Vamos al 56, comenzamos con la ternera, correo 56, 51 son las terneras trazadas, llevan 30 días, oye, oye, barca líquida, maderera, loma, mirá que ternera, para guardarla, para madera, excepcional, excepcional la ternera, un lujo de tensión, sobrada en plaza y calidad, barca líquida de maderera, loma, espectacular esa neña, llevan 30 días de plazo trazada, que le ponemos abriendo lo más rápido, que vale, 3,500 vale, 3,500 vale, vale más, de eso vamos, 3,220, 50, 70, 300, 320, 50, 70, 400, 4,20, 50, 70, no, 4,70, 1, 4,70, 2, si se va, 3,4,70 y puede marcar, 3,4,70, trazada, mirá que ternera, moverla, 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 la barca líquida de María Saber, espectacular, son trazadas, negras y coladas, para guardarla, también para madera, ¿cuánto le ponemos? 3,500, 3,500, 3,4, 3,3, no, vamos, rápidito, ¿cuánto le ponemos? rápidito, 200 más, 300, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, no, 3,3, 40, 360, 360, no, 3,3, 40, ahora, 3,3, 50, 60, 70, voy, 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 80, 90, 400, 4,10, 4,20, no, 4,10, 4,20, no, 4,20, 4,30, 4,30, 4,40, no, 4,30, y fue, Germán Tabao, 3,4,30, 51 soneras, rápidito, que le ponemos, 3,2, 300, 50, 300, 3,100, 3,100, cabrón, 8 nada más, 2,008 arriba, le cabe y le cabe esta ternera, 2,800, 8,10, 8,20, 8,30, 4,50, 6,70, 8,80, 90, 99, no, 8,90 cabrón, 2,009, 9,10, 9,20, 9,30, no, 9,20, tiene una 930, tiene 940, 950, 960, 970, te cabe eh, 70 no, 960, 70 no, 960 una, 960 dos y se va, dos mil 960 y fue, no hay ganas, Marcelo Aragón con 960, sin trazar, mira que tardera eh, 45 sin trazar, atención con ella che, que le ponemos 60, está uniendo lo más rápido que va a ir, 30 y 60 días, 30 y 60 días que van en 2008, 2008 van en 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 6, 6, 30, 40, 50, 600, 70, 80 más, no, 6, 6, 60, ay te estaba tomando los cablos, no, 600 que acá, no, 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 600 acá, vamos de nuevo, 2,600 acá, 2,600, 2,500, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, Pablo, 80, 90, 6,80 y pues, Pablo, 6,80, corre a la hembra.